Aquí estamos en el cumpleaños de Alecito. Alecito, por ese referido. Aquí en el cumpleaños de Alecito. Ah, ya, yo creía que estaba con la cristal. Ah, ya está con la cristal. La mamá, el papá de Yanet. Aquí el señor de Letiánez. ¿Qué? 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 ¿No necesitas su presente? ¿Qué? ¿Por eso? ¿Cuál es su...? Silvia. Claro. ¿Quién nos deja? ¿Cómo están todos? ¿Viste? ¿Vale, el gobierno? ¡Directamente! ¿Cómo? ¿Vale? 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 No, 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 no. ¿Vale? No, 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 no. Sí, sí, pero cuando uno vio que hace es todo loco, puro timbal, ¿no? A ver, tío, ya fue el señor Pedro. A ver, tío. Ya fue, tío. Brasilia, vaya con mi tío, juega. Brasilia. Esa es lo que guarde. Esa es lo que se usa. Esa es lo que se usa. Esa es lo que va a ir. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya que te aborres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Por la 25! ¡Ficina fue... 25 metros que ven, cariño Píntame 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 ¡Gracias! 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 ¡Eva! ¡Eva! ¡Vaya matara por foco! ¡Vaya matamos! ¡Gracias! 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 ¡Faltan tres minutos para la noche! ¡Gracias! 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 vamos Perico vamos que fuere para que haya escondido afuera va Perico 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 ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, chicos! ¡Tío! ¡Voy ella! ¡Tío! ¿Qué pasa? ¡Bravo, chicos! 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 ¡Suscríbete! 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 La gente que sabe cómo llora, mire. No quedan ni tanto. Cómo llora. No quedan ni tanto. No quedan ni tanto. Para todos los que están allá en Pondería. Hoy yo me estoy retirando, pero siempre pensando en ti. Siempre pidiéndole a Dios que se supere, que siga lo mejor. Y que Dios nunca te deje de esos lazos tan lindos que siempre nos acogió a todos nosotros. Que vean los cintes de todo corazón. Tú sabes que los cintes nos identificó de tan 17, 17, 19 años que nos enseñó a ser gente. Y que no nos enseñó a trabajar hoy día. Tomo un saludo contigo. Un saludo para mi mamá presidiana, para Melén, para todos sus hijos. Y no es que no te pueda decir algo más. Sino que algún día quisiera estar frente a frente tomando en la avenida Lima, en la avenida Perú, en el latino tomando otra vez. Y recordando esos tiempos tan felices que nosotros hemos vivido, que nadie nos los puede quitar nunca. Un beso para ti, un beso para tu esposa. Un beso para tus hijos y un beso para toda mi familia. Y un beso para todos los que te rodean. Chao Luis. Chao Luis. Con el 5 de... De septiembre. De septiembre. Día de los rojos. Aquí, con el día de los rojos. Aquí, con el día de los rojos. Aquí, con el día de los rojos. Vistía, con mi sazonando el petito, como se prometió, de conchas negras. Nada más que faltaron las conchas. Ahí, Brasilia, haciendo la sopa de... De pura cabeza. De choro y cabeza de pecado. Aquí estamos con toda la gente. Continuando. Simplemente, porque no se ve. Continúa la huaca. Continúa con la... Aquí los borrachosos, el primer borrachoso. Que el 9 llegue el cumpleaños. Dios brilla corta. Sí, pedazo. Cumple 25. ¡Ah, no! 21. Mayor de edad el primo. Ya. Ya, mi tío, le va a dar licencia. Ahora, a mi tío, le va a dar licencia. A mesure de adecinar. Ac差 derontar. No importa, esta grabación va a llegar con mucho cariño desde el cumpleaños de Carmen Yenis Perú. Sí, hasta que se termine. Este casé va a ser enviado al 24. Este casé va a llegar el 24 de noviembre. Este casé va a llegar el 24 de noviembre. ¡Salud con cristal! Este casé va a llegar el 9 de septiembre. Este casé va a llegar el 24 de noviembre. Este casé va a llegar el 24 de noviembre. Aquí estamos esperando a John por su cumpleaños y celebrando también de Lucho su Happy Verde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!